Y hablando de cosas que no tienen vuelta atrás, el enfrentamiento entre Javier Millet y Victoria Villarroel es una de esas cosas. No tiene vuelta atrás. Dos señales muy claras de las últimas, de las recientes. Millet expuso por primera vez sus diferencias con la vice públicamente. Lo hizo en la entrevista que ya comentamos con Alejandro Fantino el viernes. Recuerden cuando dijo no fue un tuit feliz en relación a lo que Villarroel había posteado sobre Francia. Y también dijo lo arregló Karina, como diciendo tuvo que venir Karina a arreglar el lío que Villarroel había hecho. El otro punto, la segunda señal muy contundente, es que los voceros informales que tiene el gobierno empezaron a atacar a Villarroel el domingo y el lunes. Arranquemos por el domingo primero, porque Luis Majul se refería a la vicepresidenta de la siguiente manera en su editorial. Cerca de mi ley. Dicen que mientras el presidente renunció a su jubilación de privilegio, Victoria Villarroel no lo imitó. Y que mientras Martín Menem sigue la agenda de no aumentar las dietas de los diputados, más allá de lo que impone la realidad, Villarroel convalida una suba desmesurada para los senadores nacionales. De espaldas al deseo de la sociedad. Nos dijo un miembro de la mesa chica del gobierno, Villarroel está más cerca de la casta que de la fuerza del cielo. Jugadísimo Luis. Y después, claro, no podía faltar el otro. Jonathan Biale, ayer, para no quedarse atrás, también salió y le pegó a Victoria Villarroel, seguramente por orden del gobierno. Bueno, poneme el off que me dijo esta mañana una persona muy importante de este gobierno. Está todo roto. Plus, esta misma fuente, muy importante, llegó a decir, Victoria ya no es parte del gobierno. Sigue, pero por una cuestión institucional. Mi ley no la puede echar. No la puede, la quiere echar, pero no la va a echar, porque llegó gracias al voto de la gente. Y no, hermano, no la puede echar, porque es la vicepresidenta de la nación y está elegida por el voto popular. Pero fíjense ustedes, como en los dos casos, es muy contundente, muy claro y muy pornográfico también, cómo estos dos voceros informales siguen la línea que el gobierno ahora explica públicamente sin tanto tapujo. Antes era algo más solapado, sabido, conocido. Todos mencionábamos, de hecho lo hemos hecho muchas veces en este programa, el enfrentamiento que hay, la distancia que hay entre la vicepresidenta y el presidente, pero ahora ya es público y viene acompañado de estos voceros en sus editoriales. Y además, acá se suma que ya empieza a tener defensores públicos la vicepresidenta, cosa que antes no pasaba. Escuchemos lo que dice el senador Francisco Paoltroni. Mesaje contradictorio que da desde la máxima esfera. Está mal. Les autorizaron a vicepresidenta. Está mal desautorizada una vicepresidenta. Fíjense cómo empieza a haber gente que la defiende ya a la vicepresidenta públicamente. También está pasando bastante en redes. Quienes siguen las redes se van a dar cuenta de que es efectivamente así. De hecho, por ejemplo, en un posteo de Karina Milei reciente, hay un montón, pero una cantidad enorme de comentarios diciéndole a la hermana del presidente que básicamente no se meta con Villarroel, que a Villarroel le eligió el pueblo y demás. Es decir, hay diferencias al interior del votante libertario con respecto a esta división, porque además son dos dirigentes que todavía tienen muy buena imagen positiva, tanto Milei como la vicepresidenta Victoria Villarroel. En el entorno de Villarroel apuntan particularmente contra Karina Milei y contra Santiago Caputo, que son quienes están en el círculo de máxima confianza del presidente, dicen desde el entorno de Villarroel que esta área o estos principales referentes de Javier Milei no soportan la suma de las partes, sino simplemente la sumisión y que Villarroel podrá hacer muchas cosas, pero no sumisa. Es decir, básicamente le están diciendo que no se van a someter a lo que le están exigiendo a Villarroel. Desde el gobierno retrucan con que nunca se ordenó Villarroel con la agenda del gobierno y que siempre tuvo una agenda propia. Y citan como ejemplo lo que pasó ya de entrada, casi el primer día del gobierno, cuando algo ya en ese primer momento se rompió porque frente a las designaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente, Villarroel inmediatamente después, el día después de eso, armó una serie de reuniones con la cúpula de la Fuerza de Seguridad, lo cual lo tomaron como un desafío a la decisión del presidente y desde ahí en adelante la cosa nunca se recompuso del todo y ahora se rompió. Bueno, mientras tanto, Villarroel sigue con su agenda propia recorriendo el país con esta cuestión que intenta mostrar de una dirigente de carácter federal. Tal vez algo ahí haya en contraposición con los viajes permanentes del presidente que la verdad que mucho interés no ha tenido en recorrer la Argentina hasta el momento, pero sí en viajar al exterior. Va a viajar ahora a los Juegos Olímpicos mañana a París en lo que será su viaje número 12 y donde tendrá seguramente una bilateral con Emmanuel Macron. Villarroel entonces sigue en estas recorridas, las postea también, la última fue en Catamarca, donde vio incluso al gobernador peronista Raúl Jalil y en base a estos posteos un usuario la acusó de estar haciendo campaña política y que recién arrancaba el gobierno y que no correspondía. Entonces Villarroel termina respondiéndole a este usuario, que en realidad es un usuario desconocido, le está también diciendo algo al gobierno, obviamente, con este posteo chicanero que Villarroel dice Estos comentarios francamente son muy ingratos. Primero porque presido el Senado, que es la casa de las provincias, y desde que asumí me propuse recorrer el país completo como muestra a cada argentino de que en el Senado lo tenemos presente. Segundo, Francia pone la vicepresidenta en claro mensaje, chicaneando al gobierno por lo que pasó y por cómo el gobierno reaccionó con el pedido de disculpas de Karina Milley en la embajada de Francia por lo que había posteado Victoria Villarroel. De hecho, Villarroel, como ustedes ya saben, también noticia conocida, tiene como tuit fijado justamente el posteo que desató tanta polémica contra Francia. En definitiva, hablando de fútbol, volvió un clásico al mejor país del mundo, que tal vez sea a esta altura ya nuestra única política de Estado, la única que trasciende todos los gobiernos, que es los enfrentamientos irreconciliables entre el vice y el presidente. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.